La mujer ha contribuido a la salud en Panamá de muchísimas maneras. Una de ellas es desarrollarse en el campo profesional como médico, como personal de salud diverso, tecnólogos médicos, etc. Y pienso que en ese sentido la mujer cada vez ha ido cobrando mayores espacios. Desde la formación académica vemos una gran cantidad de mujeres dentro de las universidades estudiando todas las ramas relacionadas con la salud. Y tenemos que uno de los logros más importantes es el haber tenido una ministra de salud que contribuyó de manera muy importante al desarrollo de políticas dentro del campo de la salud. Esto también de alguna manera desde el nivel más alto al tener también en algún momento de nuestra historia republicana una mujer presidente que también favoreció el desarrollo de políticas para facilitar la participación de la mujer en toda la sociedad y de manera específica en el campo de la salud. Gracias. 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 Gracias.